En el amargo del silencio me encontré contigo Y me diste la alegría que yo nunca había tenido Dime que has hecho conmigo Que por ti a la luna canto Dios mío, ¿qué me está pasando? Estoy enamorado de ti Si supieras lo que siento cuando abrazo tu cintura Tu cintura de almendro Y ahí hay el sentido perdón Yo pregunto a mi corazón Que está loquito de amor Que me adonza Flaviquita Que ella es la armonía que canta mi corazón Yo pregunto a mi corazón Que está loquito de amor Que me adonza Flaviquita Que ella es la armonía que me llena de pasión Él es la sombra de mis pasos por donde camino Me despierta tu mirada cuando yo por ti suspiro Tengo sueños y poemas Para ti que alegran mi vida De amores y de fantasía Estoy enamorado de ti Tú no sabes lo que pienso Cuando me besan tus labios Vuela mi pensamiento Y ahí hay el sentido perdón Yo pregunto a mi corazón Que está loquito de amor Que me adonza Flaviquita Que ella es la armonía que canta mi corazón Yo pregunto a mi corazón Que está loquito de amor Que me adonza Flaviquita Que ella es la armonía que me llena de pasión Yo pregunto a mi corazón Que está loquito de amor Que me adonza Flaviquita Que ella es la armonía que canta mi corazón Yo pregunto a mi corazón Que está loquito de amor Que me adonza Flaviquita Que ella es la armonía que canta mi corazón Que me adonza Flaviquita Que ella es la armonía que canta mi corazón Que me adonza Flaviquita